Música ¿Lleva mi cámara? No, así no son las cosas Que no busquen nada No me busquen nada Coño, este tigre yo El nombre es tuyo Yo me voy a montar atrás Atrás, atrás, atrás Suéltame El nombre es tuyo Mi nombre es Edwin Rodríguez Estás abusando de mí Se metían, quieren las cámaras, quieren el DBR Ya terminan el registro Y me tienen como un delincuente Según un informe, tú le subaste una escopeta a la policía Tú sacaste un arma de fuego a la policía No, yo no le saqué nada Para esos habladores Yo le saqué una escopeta ahí Porque ahí dentro de mi casa Porque me querían matar Ahí suave Ahí está Vamos Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!